Este es un avance, hora 13 noticias. En los anuncios de exlíderes de esa guerrilla de reincorporarse a la lucha armada, el acuerdo de paz continúa para quienes sí están cumpliendo los acuerdos. Eso implica, además de las subvenciones económicas, el respaldo a proyectos productivos y sociales en las zonas veredales de reincorporación. En nuestra emisión de la una de la tarde les contaremos qué se está haciendo en Antioquia para mantener y defender los acuerdos de paz después del anuncio de Iván Márquez y otros líderes guerrilleros de regresar a las armas. Los esperamos a la una a la hora 13, la hora de las noticias. Hasta pronto. Hasta aquí un avance de hora 13 noticias. ¡Gracias!